El Festival Indígena Popular, organizado por la Secretaría de Cultura, las Catrinas Monumentales, que se desarrollan en coordinación con la Asociación Procentro Histórico y Cartoneros, las historias de terror que se cuentan en la Barranca de Amanalco, así como las ofrendas de la comunidad de Ocotepec, son solo algunas de las actividades con las que la Secretaría de Turismo confía en captar la atención de los visitantes, tanto nacionales como extranjeros. La Secretaría de Turismo, Mónica Reyes, mencionó que ante la proximidad de lo que será el penúltimo fin de semana largo de este año por las festividades del Día de Muertos, se espera una afluencia de visitantes muy importante. Y es que en esta temporada los prestadores de servicios también despliegan una gama intensa, tanto de platillos como de promociones, que pueden hacer que los visitantes tengan una estancia muy placentera. Aunado a lo anterior, ya están listos también los operativos de seguridad coordinado con el mando único. Es por ello que, ante este panorama, los prestadores de servicios confían en incrementar sus ganancias en un 25%. Para En Serio Noticias, Miriam Estrada.